Tú eres ese fuego y yo el cigarrón Me encendes y me apagas con tus labios Y yo puedo hacer ese mal tan necesario Te miento si no digo que te necesito a diario Y aunque no entiendes las cosas que no me arrepiento Y estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento Mientras no te cuento los ojos con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejarás por cuestión de tiempo Contigo todo, no me parecen bienes De mi a salir de la noche a meterte en dejar Contigo todo, no me parecen bienes Solo entero, así conmigo siempre te vienes Así eres tú Y así soy yo Sé que no somos nada Pero no tenemos todo así eres tú Y así soy yo Aunque no somos nada Nos amamos de todo Y aunque no eres una cosa que no me arrepiento Yo estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento Mientras tanto no te cuento los ojos con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejarás por cuestión de tiempo Contigo todo, no me parecen bienes Que lo dejarías salir de la noche a meterte en dejar Quintigo todo, no me parecen bienes Que lo dejarás por cuestión de tiempo Con el vivacito vivo siempre te vienes Y así eres tú Y así soy yo Sé que no somos nada Pero nos arrojamos todo así Y así soy yo Y aunque no somos nada Nos vamos bien